Ya se ha confirmado de que sí se trataría de un helicóptero, el que ha caído en esta misma zona, en la comuna, justamente de Ranco, en esa misma localidad del sur de nuestro país. Con estas imágenes e informaciones que todavía se están chequeando, una noticia que está en estos momentos en desarrollo y que nosotros les queremos mostrar debido a la magnitud de lo que podría generar finalmente esta misma información. Parte del contexto que estamos aquí tratando de confirmar con nuestro equipo de Meganoticias, porque se habla de que al interior de esta misma aeronave podría estar el expresidente chileno Sebastián Piñera. Hay muchas personas que al interior justamente de esta misma localidad han reconocido que este helicóptero pertenecería a la familia del exmandatario chileno. Y por lo tanto, hay algunos que han formulado justamente la hipótesis de que el mismo exmandatario se encontraría al interior parte de las informaciones que estamos chequeando en estos momentos. Por eso no queremos todavía oficializar nada que pueda ocurrir. Las autoridades no se han pronunciado al respecto de esto último que yo les mencionaba, pero sí hay personas cercanas, tanto del partido político del presidente, de autoridades de gobierno, medios de comunicación y personas cercanas al presidente Sebastián Piñera, que estarían confirmando que él sí iba al interior de esta misma aeronave junto con otras personas, parte de su comitiva, se habla también de algunos familiares. Por eso es muy importante lo que estamos dando a conocer en estos momentos debido a la magnitud de lo que esto podría generar. Lo que sí podemos confirmar es que el expresidente Sebastián Piñera sí estaba al interior de este mismo helicóptero y que en estos momentos está obviamente siendo todo esto investigado por carabineros, también por la misma armada, debido a que, como les decía, esto es un lago y habría caído ahí en las orillas de esta misma zona. Es justamente esta institución la que también tiene que hacerse cargo de estos mismos procedimientos. Parte de la información que hemos estado conociendo y que se está desarrollando minuto a minuto. Bueno, si usted se asume...